hola hola mis amigos cómo les va espero que se encuentren muy muy bien me da gusto poder saludarlos nuevamente voy a mostrarles esta puntilla que es muy bonita y sobre todo luce bonita por la parte de abajo es diferente a lo que hemos hecho así es que vamos a ver el paso a paso vamos a empezar de esta manera miren con un punto de inicio y este punto de inicio lo vamos a pegar un poquito antes de aquí de la esquina voy a dejar 1 2 3 y 4 puntos aquí ya tengo marcado para que ustedes lo puedan ver así y 1 2 3 4 5 y voy a pegar ahora sí justo aquí en la esquina medio punto 1 2 3 4 5 y cruzamos sobre el otro lado medio punto también 1 2 3 4 5 y vamos a pegar de este lado voy a dejar 1 2 3 4 y en el punto número 5 así miren 1 2 3 4 5 y 1 2 3 4 en el punto número 5 1 2 3 4 5 y 1 2 3 4 y 5 esto lo vamos a hacer en todo la vuelta es muy fácil les va a quedar de esta manera un poquito alzada nuestro punto red así es que vamos a dar toda la vuelta y miren vamos a realizar nuevamente pero ahora nuestro cierre de la primera vuelta vamos a hacer únicamente dos cadenas y aquí donde empezamos vamos a hacer un punto alto esto esto es para quedar justo a la mitad de esta manera ahora lo que voy a hacer aquí va a ser 1 2 3 cadenas que van a ser de como que van a figurar un punto alto tres cadenas que van a ser de separación y pegamos sobre este lado así un punto alto también 1 2 3 y vamos a pegar un punto alto justo aquí en la esquina un punto alto así miren y aquí vamos a hacer tres cadenas y aquí mismo voy a pegar un medio punto porque no queremos que nuestra esquina se vaya a hacer se vaya a ver muy rara y nuevamente vamos a hacer uno dos tres cadenas y ahí mismo las voy a pegar esto es para que ahorita que hagamos el motivo nos quede justo aquí en la esquina miren a ver quiero ocultar bien este hilo que se ve aquí para que no nos interfiera con nuestro tejido y lo puedan notar bien miren hicimos un punto alto tres cadenas medio punto tres cadenas y un punto alto así miren ahora a partir de aquí miren cuando hagamos puntos altos únicamente vamos a hacer dos cadenas y un punto alto dos cadenas y un punto alto para que nos quede así miren ahora aquí cuando vamos a hacer tres cadenas esta va a ser lo mismo de este lado porque va a ser con medio punto justo a la mitad y va a ser medio punto uno dos tres y nuevamente hacemos un punto alto siempre va a ser justo a la mitad y a partir de aquí hacemos dos cadenas nada más un punto alto dos cadenas y un punto alto de estos tienen que ser tres puntos altos miren uno dos tres y este de medio punto uno dos tres y este de medio punto tres cadenas nuevamente y medio punto tres cadenas y un punto alto y aquí si dos cadenas y un punto alto dos cadenas y un punto alto tienen que ser tres puntos altos aquí también miren y ahora va tres cadenas y medio punto tres cadenas y un punto alto esto lo vamos a hacer en toda la vuelta les tiene que quedar algo así miren miren para cerrar esta vuelta vamos a tener nuestros tres puntos y pegamos con un medio punto tres cadenas y pegamos en uno dos y tres puntos aquí miren con punto deslizado y aquí vamos a empezar nuestra siguiente vuelta miren aquí mismo voy a hacer una cadena y primero dentro del punto un medio punto un medio punto en el que sigue y un medio punto uno en el punto alto y dos más en el que sigue uno dos y un medio punto así tendremos 12 dentro 12 dentro y uno y a partir de aquí miren voy a hacer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 10 puntos y giramos y aquí donde les dije que iba a quedar justo en la esquina vamos a pegar medio punto miren de esta manera justo encerrando los tres puntos ahora 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 vamos a pegar un punto medio punto medio punto y medio punto en el primer punto un medio punto más uno más y uno en el punto alto y tendremos esto miren ahora aquí en la esquina hice eso porque es la esquina ya lo saben aquí únicamente vamos a hacer 1 2 3 4 5 6 7 y 8 puntos y pegamos aquí miren encerrando los tres puntos y los tres puntos así y nuevamente dos medios puntos dentro un medio punto un medio punto en el punto alto un medio punto en el punto alto y dos medios puntos y uno en el punto y tendremos lo mismo así miren ahora aquí vamos a hacer nuevamente 1 2 3 4 5 6 7 y 8 8 puntos si ustedes sintieran que estos 8 puntos no son suficientes pueden hacer 10 vamos a estar haciendo 8 a ver qué tal y medio punto entonces aquí vamos a repetir 3 6 7 puntos 2 dentro 1 en el punto 2 dentro y 1 en el punto hasta haber dado toda la vuelta y miren ahora tenemos estos 8 puntos que vamos a pegar aquí donde hemos iniciado y lo pegaremos con un punto deslizado ahora en este punto voy a hacer un punto deslizado miren aquí estoy en el primero y voy a hacer un punto deslizado y un segundo punto deslizado y en el punto número 3 vamos a hacer un punto deslizado también pero ahí vamos a trabajar en el punto número 3 una cadena y ahí mismo voy a hacer un medio punto un medio punto en el punto justo en el del punto alto ahí y un punto en el punto que sigue para que me salgan exactamente 3 ahora a partir de aquí vamos a hacer 7 puntos altos y vamos a empezar con 2 1 2 4 5 6 7 7 7 puntos y voy a hacer 1 2 3 4 5 y del otro lado también vamos a hacer 7 puntos 1 2 3 3 4 4 5 6 6 y 7 7 7 puntos estos 7 puntos los vamos a pegar exactamente miren en el de en medio uno antes para hacer exactamente los 3 medios puntos 1 medio punto 2 medios puntos y 3 medios puntos así miren y a partir de aquí tomamos hilo y empezamos a trabajar con otros 7 puntos altos en el espacio que tenemos vamos 3 4 5 6 y 1 7 5 cadenas y nuevamente 7 puntos altos 1 2 3 4 5 5 y 7 pegamos recuerden que es como base el de en medio pero es 1 antes medio punto medio punto y medio punto así y repetimos los 7 puntos altos entonces vamos a hacer lo mismo en toda la vuelta ya les mostré cómo se hace son 7 puntos altos y vamos a trabajar los miren 7 y 7 así va a verse más o menos de esta manera y miren terminamos de esta manera y vamos a pegar aquí donde hemos iniciado con el primer punto y vamos a pegar nos quedará de esta manera más o menos y miren para nuestra siguiente puntada vamos a trabajar con punto deslizado 1 2 en los puntos altos 3 4 5 5 y 6 y 6 de hecho de este lado 1 2 3 en el punto número 4 es en el que vamos a trabajar y vamos a empezar con 3 cadenas 2 cadenas de separación y vamos a pegar en el primer puntito o en el último puntito de este vamos a pegar vamos a pegar 2 vamos a pegar en 1 2 en el puntito número 3 de las 5 cadenas un punto alto y aquí si vamos a hacer 1 2 3 4 5 y pegamos sobre este lado ahí mismo en ese hoyito un punto alto 2 cadenas y pegamos en el primero 2 cadenas y dejamos 1 2 y en el punto número 3 pegamos un punto alto así miren tendremos esto ahora aquí como es como es esquina voy a hacer dos cadenas más y voy a dejar un punto y en el siguiente voy a pegar para que no se haga feo nuestra esquina jale muy bien así pero en las siguientes nada más tendremos dos puntos a partir de aquí sin cerrar nuestra última cadena tomamos y lo voy a dejar 1 2 3 y en el punto número 4 voy a pegar un punto alto así dos cadenas y pegamos un punto alto nuevamente dos cadenas y vamos a pegar en 1 2 en el punto número 3 que es el punto de en medio así y 1 2 3 4 y 5 y ahí mismo en ese punto dos cadenas y en el primero en el primer punto dos cadenas y aquí sí vamos a dejar 1 2 y en el punto número 3 pegamos 1 y 2 no cerramos esta vuelta porque aquí nada más tendremos estos dos puntos tomo y lo dejamos 1 2 3 4 puntos y pegamos un punto alto así miren así miren dos cadenas dos cadenas y vamos a pegar sobre este lado y vamos a pegar sobre este lado un punto alto dos cadenas dos cadenas y pegamos justo a la mitad en el punto número 3 dos cadenas dos cadenas dos cadenas y pegamos en el primer punto dos cadenas y aquí nos cerramos dos cadenas y aquí nos cerramos recuerden vamos a pegar en el punto número 4 y tendremos esto miren así es que ahorita lo hacemos en toda la vuelta y les muestro miren para cerrar esta vuelta tenemos aquí mis dos puntos tomo hilo y aquí solamente voy a dejar un punto y en el que sigue voy a trabajar porque como es la esquina no queremos que se nos haga feo y a ver un punto en el que sigue aquí un punto alto cerramos con dos cadenas y vamos a pegar en 1 2 en el punto número 3 con un punto deslizado y a partir de aquí vamos a trabajar miren en este punto vamos a hacer una cadena y un medio punto dentro del espacio dos medios puntos que son los que siempre trabajamos y un punto en el punto alto así ahora aquí voy a empezar a trabajar y miren voy a tomar hilo y voy a pegar un punto alto dos puntos altos tres puntos y uno dos tres y pegamos con medio punto tres cadenas tres puntos altos pegamos tres puntos altos uno dos y tres y tres cadenas medio punto aquí mismo tres cadenas y tres puntos altos uno dos y tres y así como aquí que este cuenta como el número cuatro vamos a pegar aquí miren exactamente aquí y vamos a quedarnos con esto dos y un medio punto aquí y un medio punto aquí en la que sigue también dos medios puntos nada más y cruzamos al siguiente con dos medios puntos uno dos y uno en el punto alto y en esta parte igual vamos a trabajar con esto como lo hicimos de este lado ustedes me dicen qué opinan dos y tres y tres y un medio punto y tres y tres cadenas y medio punto tres cadenas y tres puntos altos 1, 2, y 3. Y el cuarto va a salir de aquí, miren, pegamos medio punto. Y tendremos esto. Esto es lo mismo que vamos a hacer de este lado, van a ser dos medios puntos únicamente, dos medios puntos sobre este lado, dos, uno en el punto, y a partir de aquí repetimos lo mismo que hicimos, tres puntos altos, uno, dos, y tres. Tres cadenas y medio punto. Tres cadenas y tres puntos altos, uno, dos, y tres. Tres cadenas, medio punto. Tres cadenas y tres puntos altos para cerrar. Uno, dos, y tres. Y el siguiente lo hacemos pegando aquí, medio punto. Entonces, ya vieron cómo lo hice. Esta queda más amplia porque es la esquina. Hicimos un punto de más o un cuadrito de más. Pero esta parte queda muy bonita, miren. Bien, véanla, la vamos a realizar en toda la vuelta y me dicen qué opinan. Y miren, ahora vamos a cerrar esta vuelta y vamos a pegar justo aquí en el siguiente puntito. Y esta es la última vuelta, miren. Ya es para pegar. Y sobre este lado vamos a hacer un medio punto, un medio punto, sobre el otro lado también dos medios puntos. Y cerramos aquí donde iniciamos con un punto deslizado. Así es que miren, así quedará. Ahora, de este lado se las voy a mostrar. Porque queda totalmente igual. Me gusta porque se ve esta parte diferente. Tenemos puntillas que lucen en la parte de abajo igual, pero miren, esta va a lucir totalmente diferente. Y esto es por la base que hicimos. Así es que ustedes me dicen qué opinan de ella. A mí me gusta. Ya saben que todo lo que terminamos siempre me gusta mucho. Ustedes me dejan sus opiniones y también sus sugerencias.